Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están? La luna ya está en el signo de Virgo, por lo tanto, si tenés tu cofre verde, ya sabés que tenés que reciclarlo, ya sabés que tenés que ponerle las nuevas moneditas o ponerle de repente un nuevo saquito de azúcar, bueno, algo que a vos te guste. El cofre verde está en magia, está el cofre verde y están todas las simpatías que hay que tener para conectar con el dinero y conectar con la plata. Este momento, si vos querés, está en todas las librerías, pero también lo podés encargar al 094-027-992 y nosotros te lo mandamos dedicado, o sea que de repente querés hacer un regalo lindo, bueno, ahí tenés el regalo lindo, precioso, porque magia es de verdad precioso libro, resumidas muchas cosas que son bien útiles y que está muy claro. Lo que tiene magia es que es un libro que es bien claro, o sea, no hay cosas desbuscadas, está claro, está para que lo entienda cualquier persona que de repente no entiende de astrología, pero va a buscar ahí, va a encontrar lo que necesita, o que quiere saber de números, o que quiere saber de gemas, o que quiere saber de hierbas, ahí está todo. Bueno, 26 es un 8, el 8 tiene que ver con la prudencia, te decía ayer, y después terminamos en un 9, un día de recapacitar, de mirar hacia adentro y de contactar sobre todo con nuestro interior. Vamos entonces ahora por Aries, hoy es un día, hoy mañana he pasado, vas a tener que descansar, de tomarte tu tiempo, de darle lugar a las cosas. Tu carta, la carta de los enamorados, la carta de los enamorados está diciendo que hay que tomar una decisión, si no me equivoco esta semana te salió también. Es como que hay que tomar una decisión, hay que decidir, bueno, qué voy a hacer, con qué me voy a quedar, cuál de los dos caminos voy a tomar. No es fácil tomar decisiones, nunca, bueno, pero en este momento especialmente estás tomando decisiones que para vos son sumamente importantes. Vamos por Tauro, Romances y Conquista para el día de hoy, para vos, y tu carta es El Caballero de Espadas, que seguramente te invite a terminar con un vínculo que no te hacía bien. Esas relaciones insanas, que nos complican, no hablo solamente, no hablo solamente de pareja, puede ser madre-hija, padre-hijo, no importa qué relación, que vos estés soportando por alguna razón y que bueno, decías que verdaderamente eso no va más. También puede ser una relación amorosa, oculta, a la cual no te querés someter nunca más, y bueno, ahí viene. Es el corte que dice con mucha inteligencia, ya está, no va más. Vamos por Gemis, la casa y el hogar hoy es lo más importante, y tu carta es El Nueve de Espadas. El Nueve de Espadas son preocupaciones, o sea, seguramente te preocupe algo que tiene que ver con tu casa, con tu familia, con eso. Pero a ver, El Nueve de Espadas parece una carta muy negativa, cuando en realidad la carta lo que habla es que hay muchos pensamientos, muchas ideas, muchos pensamientos, pero no tiene por qué ser eso, eso no tiene por qué decir que las cosas están mal, ¿no? Es eso, es como, estamos llenos de pensamientos negativos, pero que los pensamientos sean negativos no tiene que ser la realidad negativa. Vamos entonces ahora por el signo de cáncer. Hoy, comunicación y venta para vos, y tu carta es La Torre, te liberás de algo, y si estamos hablando de venta, seguro que eso que tenías para vender lo vendés, porque La Torre es, me libero de algo que me tenía totalmente trancado, de repente tenías en venta el auto, la casa, la moto, no sé, algo que tenías en venta, lográs venderlo, porque La Torre es, me liberé, ¿no? Me saqué eso que tanto me molestaba en mi avance de encima. Leo, tu día de la economía y de la plata, y tu carta es el 10 de espadas. El 10 de espadas tiene que ver con sentimientos de que no puedo más, de que mi cabeza ya está, es como esa sensación de tanto estrés, que tiene que ver con la economía. Leo, recordá que vos estás en un proceso en este momento muy intenso. Entonces, bueno, hay que adaptarse y hay que transformarse. La cruz fija, que es Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, tienen que entender que hay que soltar lo que no sirve. O sea, yo no puedo seguir aferrado a situaciones que ya no me sirven más. De repente te estás preocupando porque decís, bueno, no me voy a quedar sin trabajo. De repente lo mejor que te puede pasar es quedarte sin trabajo, porque hay algo mucho mejor esperándote. A veces nos quedamos en aquello que no nos gusta, en aquello que nos hace infeliz, en aquello que nos hace desgraciado, por las dudas. No, lo mejor es soltar. O sea, es tan difícil poder entender eso, porque hasta que uno no lo vive, verdaderamente no lo entiende. Es como que si te tirás de un precipicio y en la mitad del camino te salen alas. Bueno, es eso. ¿Por qué? Porque confías. Ese momento cuando uno confía, es el momento donde, bueno, uno puede soltar y las cosas salen bien. Vamos entonces ahora por Virgo, que la luna te está visitando y comienza tu mes lunar. Y tu carta es la reina de varas, que habla de la experiencia, pero una experiencia que es muy importante para vos. Vos ya viviste esto, sabés cómo manejarlo, sabés cómo se hace. O sea que cero estrés a la situación que estás padeciendo en este momento, porque vos esto lo haces de taquito. Pero ni te preocupes. Libra. Bueno, esta luna no es la mejor, pero por otro lado, el sol y mercurio te favorecen muchísimo en este momento. Entonces, lo ideal es estar lo más tranquilo que vos puedas. Esta luna te hace recapacitar y te hace pensar. Tu carta es ser loco. Mira vos, de nuevo. Me animo, me lanzo, me arriesgo. Tal vez tendrás que esperar que la luna te visite para tomar este riesgo. Pero yo diría que vivieras el día de hoy y el día de mañana ya sabiendo que te vas a arriesgar. Esa sensación de decir, bueno, yo, este riesgo corre por mi cuenta. Yo creo que en la vida muchas veces tenemos que pensar que el riesgo corre por mi cuenta. En el momento que yo me hago cargo del riesgo que quiero tomar, verdaderamente parece que, no sé, que se alinea todo y que todo sale como nosotros pretendemos. Cada vez que uno dice que no o cada vez que uno dice que sí, es bueno. Como estuve tan alineado, realmente no hay otra respuesta que no sea la adecuada o la que esperamos. Scorpio, los amigos, hoy, lo social, muy importante, tu carta, el colgado. El colgado te invita a detenerte, a sopesar la situación que hay. Está todo pronto. Nada va a modificarse. Nada se va a transformar. Es probable que tengas como esa sensación de que cuando, bueno, en cualquier momento. Puede sonar el teléfono dentro de cinco minutos, como esta tarde, como mañana. Va a ser, quédate tranquilo, no te estés preocupando en algo que 100% aseguró que va a suceder. Sagitario, los logros de esta luna te vienen muy bien y tu carta es el 10 de varas. ¿Estás cansado? Sí. ¿Estás agotado? Sí. ¿No sabés qué hacer? Sí. Bueno, no importa. Es como agarro todo, lo acomodo y logro verdaderamente generar esa sensación que, bueno, que en definitiva me genera la posibilidad de estar conectado con la realidad, ¿verdad? Es eso, es ese momento donde nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros podemos con mucho más de lo que creemos. Mucho más de lo que creemos. No hay que esperar que la vida te ponga desafíos imponentes para darte cuenta, mirá, yo podía con eso. No, siempre podemos un poco más, siempre. Entonces, bueno, date cuenta que podés un poco más y que podés estar muy bien. Capricornio, avances en lo profesional. Esta luna te favorece muchísimo y tu carta es el 5 de espadas. Por lo tanto, hoy te podés poner a pelear con quien sea para lograr tu objetivo, a discutir. Una discusión saludable, ¿no? Es como, bueno, pelea tu espacio, discutir por tus ideales, hacete cargo de eso que vos querés, porque en definitiva alguien tiene que pegar el primer paso, alguien tiene que avanzar y ese en este momento podés ser vos. Acuario, transformación, puede haber una oportunidad, puede haber una sorpresa y tu carta es la estrella. Conectar con la espiritualidad, conectar con nuestro guía, conectar a veces es en sueños, esa persona que ya no está, a veces es a través de algo que encuentro, a veces es a través de un mensaje que parece, viste, cuando uno abre un libro y parece que, no sé, esa frase que parece como resaltada para nosotros, es eso, siempre hay como señales del universo. Lo que pasa es que hay que estar atento, hay que saberlas ver. Si no las sabemos ver, es muy difícil. A veces se nos empiezan como a entorpecer las cosas y nosotros seguimos como fanatizados en que es así. Y vos decís, una cosa fracasó, dos fracasaron, tres fracasaron, cuatro fracasaron. ¿Quiero seguir saliendo por ese lugar? Bueno, capaz que ese no es el lugar. Capaz que tengo que salir por la ventana. Capaz que tengo que encontrar otro lugar. Porque al final, si no, ¿cómo hace el universo? Te manda señales de todas maneras y vos no entendés nada. Está complicado. Pisces, la luna está enfrente y, bueno, afecta a todo lo que es los socios, la pareja, las personas con las que convivís. Y tu carta es el mago. Tenés todo para hacer lo que vos quieras. Te das cuenta que estos días viene generándote una energía sumamente positiva. El mago te permite hacer lo que vos quieras, tanto con tus socios como con tu pareja. Los solteros pueden tener una relación nueva de pareja o plantearse la soltería, porque no quiere decir que todos los que estén solteros quieran tener pareja. Es decir, bueno, de repente quiero estar en el momento que quiero estar o quiero hacer, o me decidí que no quiero estar más solo, o realmente estoy en una compañía que de repente no me es la más agradable y quiero cambiarla, quiero transformarla, no quiero estar más ahí. Cualquiera de las decisiones que tomes va a ser la correcta, porque el mago eso asegura. O sea, por un lado la luna te invita a conectar con la pareja, por otro lado el mago te dice, podés, quédate tranquilo que todo puede ser en este momento. Como te decía al principio, la luna de hoy es una luna de tierra, es una luna de trabajo y es una luna de salud. Y lo que te vengo diciendo estos días, que tenemos que tener como mucho cuidado todos. Son momentos donde, como lo que te digo, es como que lo que pasa, pasa por debajo de la alfombra. Entonces, hoy puntualmente la luna en virgo, que es la luna del trabajo, pero también es la luna de la salud y la enfermedad y del límite. Entonces, ojo con enfermarnos hoy o mañana. O sea, que tenemos que extremar los cuidados. En el año va a haber momentos donde tenemos que extremar los cuidados. Y hoy es un día de esos. Y mañana también, ¿no? Son días donde tenemos que, bueno, cuidarnos más, protegernos más. Si me cuido yo, te cuido a vos. Y si vos te cuidas, me cuidas a mí y te cuidas a los que tenés al lado. Entonces, tenemos que continuar cuidándonos. Nos vemos esta tarde. Que estés muy bien.